Simplemente yo solo le estaba a la mano como una amistad No te enojes No me estés tocando, me fuiste a tocar la mano, ¿oíste? A mí no me estás tocando la cara Yo no te estoy tocando la cara, te tocarte así, ve Vale, entonces te gusta lo que te está diciendo el bebé Ah, para la cara no Te gusta, ¿ah? Te gusta lo que te está diciendo Si una persona me viene a decir a mí, yo lo respondo Yo lo respondo ¿Por qué no me voy a caer callado? Ay, me voy a quedar ahí con que me gusta No, pero caso le estoy diciendo así, fíjate que A mi caer así, simplemente me cae bien como una amistad Déjalo, a un chino le va a caer por allí Es que yo estoy diciendo la verdad lo que ha dicho el lobo La cheta es muy tóxica y yo le voy a quitar la trucha, ha dicho el lobo El chino ha dicho, ¿sabe qué ha dicho el chino? El chino es el que le está metiendo cizaña al lobo Andá porque de todos modos, pobrecito el trucha El trucha ya le aguantó a la cheta, la cheta como le pega Y encima de eso, quíteselo, quíteselo El chino le está metiendo como se llama Por eso el lobo no conocía al chino, al trucha O sea, desde cuando empezaron allá, el chino le enseñó Entonces es cierto que dice el chino ¿De qué? Que yo te pego El chino porque como ve aquí Entonces lo que está hablando el chino Más chino que vos dijiste eso Chenta, ¿sabe lo que ha dicho el lobo? Yo le voy a quitar la trucha a la cheta Porque la cheta es muy tóxica Yo si lo voy a quitar a la trucha ¿Sabes qué está diciendo el chino? El chino lo que está diciendo es que El prefiere ver a la trucha con el lobo Y no con la cheta porque usted mucho le pega La cabala esa sería mejor Buena pareja ¿Ya vio? Mi hueito no Contestalo pues Mi huevo nada que ver con que saber que juegas Contestalo Lo pongo nervioso hombre No porque eso te lo están diciendo a ti Y luego el huevo Trucha está sudando yo Yo te dije chino, ¿oyiste? Yo te dije 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 A mi me va a ir la gorra mire A mi me va a ir la gorra mire A la caga la gorra A la cheta A la cheta A la cheta Unos quitó la camisa El otro la gorra Dame el hombre Lo que es de chucha me gusta Mi huevo ese dame el hombre Ahí está lo que te va a matar la cheta Parece chucha con rabia Poneselo ahí ves Ahí está vieja loca ¿Qué es lo que usted? ¿Anda chingando? Chingando no ando Parece gallina inglesa por un pollo pelea Ahí sí callado Pero juera yo que me lo respondes luego Ahí sí Usted viene un hombre Si usted viene un hombre Y le dice La enamora a usted Él se enoja O sea ya se hubiera ido para adentro Ahí sí le gusta Mi huevo Mi huecho ¿Qué va a hacer? A ver qué fue Acá es cierto Acá es cierto No me lo digas a mí A mí me lo está diciendo Yo te lo estoy diciendo A mí me lo está diciendo Yo te lo estoy diciendo Yo te lo estoy diciendo Vos escucha lo que deberías de hacer Es decir viralo O respetá Porque aquí está mi esposa Y yo pues a ella la quiero Ven yo pues Marisela ¿Sí temblando estás? ¿Por qué voy temblando? ¿Por qué temblando? ¿Susándose al truche? Sí, con que le gusta No con una amistad Yo como siempre lo tomo yo Con una amistad Usted sabe que del broma En broma y amistad Amistad las cosas se asoman Correcto Para no dice Nada que ver ahí Solo con una amistad Nomás ahí Para otra cosa nada que ver, no sé cómo lo toma él, por burro el chino por meterse le caigo también, ahorita dice otra cosa porque está enfrente de ella, ¿por qué? ¿qué le he dicho entonces? el mensaje me dice que me iba a invitar al baile, que me iba a invitar a la caja de coronas, tal vez le va a invitar a bailar sobre las hormigas, ahí sí tal vez van a ir a bailar, ¿pero qué te motiva a pitar al lobo? o sea cuando lo ves por qué te motiva a pitar con una amistad así, a cualquiera le hago yo sí, pero usted me pita a mí, no me pita, no yo ya, yo les pito a ustedes ni me pitan, ah pues no vayan a ver al lobo ahí que ahí, o te gusta una nave y te compramos una nave, o te vengo tres en la mía, o tiene curiosidad en montarse una nave y a quebrar paleta, te querés montar en una moto de esas, tal vez le gusta la moto a nadie chido lo vende en pájaro, no te jodan en pájaro, se le va acercando, madre, la presencia del enemigo ¿cómo? pero ya no tengo un perro ¿por qué no va a ir pensando más? ¿a mí no? no por eso, porque ¿por qué toda la mierda que viene a decir ese hombre, ve? porque él me la dice, ¿y qué? va, ¿te das cuenta? no soy yo no, porque nada que ver, yo no me he mandado un mensaje sí, sí tal vez bloquee el número para que usted no se dé cuenta ah, ¿verdad? sí, pucha, nada que ver pues sí usted quiere reírme, pero mejor agacha la cara no, pero lo que digo yo, ¿por qué te mordés así, pendecioso? ¿te pongo mudo? no, yo soy así ¿lo pones mudo? lo pones mudo, dice 80 y para responderme a mí, ligero, así me responde, mire ¿se acuerda de los mensajes que le trajeron ese día? luego le respondió es que yo no tengo que ver, que no sé qué ¿a mí me alegó? porque ahí sí ahí sí se queda no, hombre, no te alegue también, Brian bien, trucha, yo te dije ¿cómo se llama? dice que ustedes son unos ¿cómo fue la palabra que dije después? y vos me dijiste, no, momento, momento traicioneros ¿ah? traicioneros ajá, y vos me dijiste, no, me dijiste, di un solo ahí ahí sí ¿ah? ¿y por qué todo lo que le está diciendo ahorita ahí sí? yo lo que te dije, mira, eso es lo que dice porque es cierto, usted no sea viva, pues tampoco no hombre, tampoco yo no soy boba yo soy tan burra yo soy tan burra yo soy tan burra, Dios dice que a las 11 te va a traer una noche ¿te lo aceptas o no lo aceptas? muy bien, ¿verdad? porque, como amistad, no más lo puedo aceptar o sea, si ya, o algo así una cervecita para el calor y toda la onda sí lo puedes aceptar porque vos te tomaste tu cervecita sí pero ya vi que es brava, te gusta ¿cómo se lo llevas? ¿cuál es algo en chelita? normalmente, tranquilo pero, corona más tarde te va a traer una cerveza después te va a traer tu calzón el calzón el calzón, el lobo es que le va a traer no, gusto, solo tanga vaya tanga ten cuidado que le va a robar uno a usted ay, sí, contestalo, puede, contestalo ¿te gusta, pues? ¿por qué? acaso yo estoy diciendo ah, fíjate que me calles bien porque yo siento algo por ti le estoy diciendo yo, pues le estoy diciendo yo, algo de eso ¿te gusta? como te quedas callado pues sí ¿te gusta? nada que ver con una amistad ya dije ya con una amistad pero le asusta ah, oiga le asusta la trucha, eh nada que ver con una amistad una amistad nomás una amistad nomás así mira te viene siguiendo ¿por qué te sigo, güey? porque me gusta oiga oiga ¿por qué te siga? yo no sé dijo uno y él sabe él sabe él sabe lo mejor que lo estás haciendo yo no estoy haciendo nada él sabe lo mejor que lo que estás haciendo yo no estoy haciendo nada nada y si lo puedes, él sabe lo mejor ¿dices? ¿cómo quiere decir que él sabe lo mejor lo que estás haciendo? ¿pero qué estoy haciendo malo yo, pues? mejor anda rega trucha así evitas problemas vamos a ayudar yo oiga oiga anda rega trucha ¿qué tienes? va a seguir con lo que estabas haciendo como dices que quitarle el tiempo vine yo ¿que no me empujes también, pues? pa la cara ni si no pudiera caminar yo jajajajajajaja a mí jajajajajajaja el sueño será mi dueño pero si lo vienen a chingar aquí y usted que? a ver con cana por lo menos me quiere truchas con cana mi hue como no no esta así como esta ella ahí dice no va pero con otra a mi me da risa trucha el trucha dice con una amistad si dice con una amistad entro mundito yo voy a entrar cuando venga pida la como se llama entra pues ahi esta aqui esta la puerta mira entra te voy a dar permiso que entres te voy a dar permiso entra aqui esta la puerta mira entra pues ay no solo corazón ahí que andas hablando tengo que darle la vuelta a la parcela no esta interesada por parcela vos no es porque no es porque uno se va a casar por por interés que tenga la persona te vas a tomar coco dice y puedes dejar a la chenda cuando venga una chertia entenda eh no es porque anda a ayudarles anda a ayudarles por que se meten ustedes también por que se meten ustedes por que se meten ustedes por que no viene Soculo a ayudar por que no entran a ayudar si quieres yo ayudo vaya a entrar por ejército venia a ayudar al chino si quieres vamos chino vamos chino dice vos estas diciendo mira yo aqui estoy tranquilo ah le vas a ayudarlo si ahi esta el con malve puedes tortearlo si no es por el otro mundo mil ochenta ya esta agarrando leña trucha agarra su leña de trucha agarra su leña de trucha le quiere agarrar venise esta agarrando tu leña dice el te va a agarrar tu trozo lo que usted agarró que cargas ahi pues y te gusta que te estan diciendo para la carga no me va a agarrar no hombre tampoco oye que te esta diciendo para el fuego para tortillas para echar buenas tortillas para buena leña pues si yo estoy al fuego soy de la leña oye que buen piropo mirate eso hasta la barba se rascan si le come las hormigas las pulgas que tiene chucho me dijiste pues si hasta que te come todo y te rascas aunque te gusta lo que te estan diciendo amor no seas así vaya amor a mi no me entiendo con tu amor esta vez entiendo con tu amor vaya va a hacer el puente pasa escuchen vaya la chica te gusta que te esta ahora un hombre va a la guerra vaya vaya